Lamentablemente están bien, no corrieron mayor riesgo. Yo lamento mucho, les acompaño a mis compañeras y compañeros que hacen trabajos que se ponen en riesgo, pero que son necesarios y les reconozco su compromiso. Estamos ya trabajando, hemos presentado denuncias, me parece que llevamos ya casi 40 denuncias que hemos presentado a la Fiscalía. Nosotros, en función de respetar y de garantizar los derechos humanos, pero también de hacer cumplir la ley, es que hemos decidido estar presentando estas denuncias haciendo las señalaciones correspondientes.